¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Mario más Rabbids Spark of War. Me he liado ahí un poco. Bueno, deciros, he potenciado un poquito a los Rabbids que tengo ahora mismo, ¿vale? Y les he dado, como veo que no se recupera la vida de los Rabbids, os muestro rápidamente. Le he dado en el árbol de habilidad a los 4 Rabbids que tengo, este punto que hace que se cure la salud tras las batallas un 15%. ¿Vale? Simplemente mencionar eso, luego lo que he considerado más oportuno y he mejorado los Spark de estos 3. Porque como ya sabéis, estos ya están a nivel 4 los enemigos, así que me van a costar un poquito más. Prefiero no tirar porque os dije que iba a ir todo el lado izquierdo, me va a costar lo mío, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Estoy grabando esto a continuación, como os podéis imaginar. Vale, este de que era débil de lodo, perfecto. Esto con la picha y este quemaduras, no tengo nada de quemaduras y este tiene pinta de descarga. Vale, es que no lo recuerdo bien, he jugado por medio Pokémon, Guardian Tales, así que con la picha tengo que venir y darle a estos del tirón. Me lo traeré para aquí, pero yo creo que no me va a ser suficiente. Vamos allá. Vale, con la picha, si me pongo aquí, les doy a los 3. Así que ni tan mal. Por ahora no... Esto... Con esta tampoco llego. Vale, tengo que acercar un poquito más a la señorita Peach. Aquí creo que llego para hacer salto. Vamos a ir a por los grandullones. Ah, y solo le doy a uno, el acelerón. No sé que le podía golpear a los dos. Ah, ¿no me dejas pasar? No me lo puedo creer que no me dejes pasar. Vale, en vez de activar protección, vamos a darle agotamiento. Vamos a darle el agotamiento, que nos será mejor. A estos tres. Y... Vale, todavía no vamos a disparar con este. Ah, por cierto, compré un par de... Eh... ¿Qué compré? Compré un par de objetos... Ah, de cartas curativas. Vamos a hacer lo mismo. Acelerón. Y... A esta le puse la caída de recuperación. Vale, que nos lo comenté. Y con la picha ya puedo activar esto. A ver, picha. Quieta. No, no. Atacar todavía no. Vamos a activar primero el lodo. Perfecto. Perfecto. Con este. Puedo golpearles así. La he liado un poquito, trayendo al Rabbid Luigi y no pudiendo sacarlo. Pero bueno. ¿Me interesa darle a esto para mover a Rabbid Luigi antes de atacar? Creo que sí, ¿no? Porque aparte les puedo tirar. Vamos a activar esto. Les puedo tirar y hago un poquito de daño. Extra. Vale. Con esta nada. Y con este. Por poco que sea. La pena es que el... Vamos a atacarle. Vamos a poner... Aquí lo máximo que puedo. Y me queda solo esta. Es que no sé cuál me interesa más matar. Creo que voy a matar a este. Creo que voy a matar a este primero. Vamos allá. Este es de un agilerón. Puedo matarlo. Vale. Y ha fallado ahí. Así que perfecto. Activo la habilidad. Así que nos mata. Oh, eh. Nos trae a todos. Qué perro del infierno. ¿En serio? ¿En serio? Voy a activar la curación a todos. Y le hago el acelerón. No le mato. Creo que me compensa. Acelerón con este. ¡Gracias! 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 No puedo hacer nada Bueno, poquito a poco, poquito a poco ¡Uff! Mucho daño para Piche Sale otro de estos ¿Tengo que matar a todos? No, ¿verdad? ¡Ey! ¡Duele! ¡Ostras! Y tanto que duele ¡No vale! ¿Tengo que matar a todos? No, tengo que matar ¡No! ¡Me la mata! ¡Me la mata! ¡Me la mata! Y ya estaría, ¿no? Le rotará cuatro enemigos ¡Ya está! ¡Uff! ¡Ay! ¡El salto! ¡La curación antes de disparar! ¡Qué rabia! Mierda, y con Piche A ver ¡Déjate caer! ¡No! Va Lo estoy haciendo fatal con las monedas, eh ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Salto ahí y no cojo nada! ¡Je! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Salto ahí y no cojo nada! ¡Je! ¡Je! Un nuevo nivel máximo de los Spark ¡Vamos aquí! ¡Nivel cuatro ahora! ¡Otra vez! Bueno ¡Nivel cuatro! ¡Nivel cuatro! ¡No está mal! ¡Vamos a ir otra vez por el lado izquierdo, eh! ¡Vamos a ver! Árbol de habilidades Árbol de habilidades Personalizar ¡Mmm! ¡Mmm! Es interesante Es interesante El... El poder Distancia Sobre todo lo de rebote Me interesaría Alcance de movimiento Creo que voy a darle a salud extra Sí, vamos a darle a salud extra Y salud extra Dos de salud extra Y de Spark Este me va a interesar Maestro Gorrinil Se lo voy a cambiar Por el exoescudo Y lo vamos a mejorar Al nivel máximo Porque este que nos de Una Gorrinadora De más nivel Nos va a ayudar Luego Atrás Claramente Esto Tu 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 Más dañito Puede ser interesante Pero creo que Nos va... Nos va a hacer falta Después Vamos a héroes Pitch Vamos a personalizar Creo que voy a gastar lo mismo Más salud en... En todos En todos los héroes Vamos a darle... Salud Luego como se pueden reiniciar No pasa nada No tengo... Más personajes Así que... Vamos con esto Vale Ahora hay que plantear bien el equipo Porque la recuperación Y demás Veis Es que... Vale... Eh... Rabbit Peach Si que se ha curado Pero la Peach Está tocadita Coger un... Un par de... Estos Igual me viene bien Para curarlos Vamos a... Coger dos Y les curo Pero... Aunque sea Peach Puedo darles a curar Vamos a... Objetos Vamos a curar No puedo usarlos fuera de combate Vale 75% de curación Me dan aquí 510 para los Sparks Interesante Interesante La verdad Luna maligna Vamos allá Llevamos 14 minutos Igual no tenía que haberme metido Derrota a las Gorrinadoras Lo primero de todo De que son débiles De Lodo Vale Y tenemos por aquí Esto que... Tengo que matar solo A 7 Gorrinadoras Bueno, solo Ya me entendéis Vosotros Vale, vamos Paso a paso Vamos a ir con paciencia Vamos a ir con este equipo Lo primero Ay, que no tengo curación Ah, sí Con esta Claro, ya me estaba yo rayando Curación Ondas sanadoras Ondas sanadoras Claro Y... Con esta Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos A ver Con esta no puedo moverme más Y con esta Me interesa moverme con Rabid Este Creo Y donde me puedo proteger Como no me atacan desde lejos Me voy a meter aquí Me protejo aquí Activo La Gorrinadora Invocamos la Gorrinadora Les tira fuera Perfecto Ay, no ataco nada Aquí Y aquí No llego a atacarles Que rabia Bueno, me vamos a... No vamos a atacar Porque no puedo, básicamente Con esta Me interesa caer Allow the Peach Para curarla Por poco que sea No alcanzo nada Así que me voy a quedar aquí Con esta Me quedo aquí Con esta sí que puedo atacar Un poquito más Me quedo por aquí Me quedo por aquí Me da un poquito igual Porque estas no atacan de lejos No sé qué daño hace eso, pero bueno Vamos a darle Este, que es de lodo Dijimos de lodo Dijimos de lodo, ¿no? Le hacía daño Le ataco a esto A ver si pongo Como no me atacan de lejos Ahí le mato Ahí le mato Claro que sí A ver, supongo que me atacarán A la otra gorrinadora Así que No debería haber fallo Qué pena Que no le pueda dar con esto Y con esto tampoco Qué pena Se me va a quedar ahí A tiro de piedra Vale, turno del enemigo No hay más Lo que os dije Lo que os dije Me atacará la gorrinadora No hay problema Se lo tiran fuera Buah, qué de lujo eso Qué deluxe rey A ver, me interesa seguir curando A estos dos Así que Vamos a caer aquí Me da un poquito igual Que no ataque esta La verdad Esta se puede mover así Y le ataco Uy, me queda ahí un poco vendido Pero bueno, como me atacan Si le hago esto Les cojo a los tres Así que vamos a omitir Y... Desde aquí Solo puedo dar la S Pues... Nada Le damos Esta... No puedo, ese no se mueve Creo que no llega No voy a gastar todavía la protección Vamos a darle Vamos a darle 53 de daño No es mucho Y... Ya está No llega Salta y no llega Se van acercando las otras Me beneficia Oh, y nos atrae a todos No me lo puedo creer Qué mala suerte Buah, y ya empezamos con esto Espera Acelerón doble Y a este Recogemos Y lo tiramos Antes de que nos genere Un problema Hacemos esto Con esta A ver, me puedo acercar Con Peach Y esta Ya puede saltar Con esta Vamos a hacer acelerón Vamos a activarnos esto Para tirarles Fuera Con esta Con esta Tengo otro acelerón No, no tengo otro acelerón Ahí pensé que tendría otro acelerón ¿Dónde está la otra gorrina? Vamos a matar a este ya Y me lo quito de encima Vale Ah, puedo atacar a esto No me acordaba que puedo atacar a esto Vale Pues vamos a atacar a esto No me salen más enemigos De aquí cerca Aunque me podía beneficiar Pero bueno Vamos a activar La protección Por lo que pueda suceder Creo que es innecesario Completamente Aquí no llego A nada Y con este tengo salto Tengo salto Pues vamos a saltar, ¿no? Tengo aquí protecciones Seleccione Bah Un poco sin... Sin más Le matamos Uff, y me quedo sin protección Pero bueno, da un poquito igual Y esta no puede atacar Así que... Nada Vamos a pasar el... El turno A esa gorrinadora Que se va a acercar Y ya está Vale Con esta Me acerco aquí Ah, no, espera Que tengo que acercar a... La Rabbit Vamos con Peach Aquí Ya estamos Para el salto Vamos a acercar a Rabbit también Más que nada Por la curación Que os decía antes ¿Cura a Peach? Creo que no Qué burro No cura a Peach Vamos a curar Con esto Very important La recuperación, eh No llego a golpearla, ¿verdad? No Con Peach Con Peach Nos podemos acercar Lo máximo Posibilite Ataque Lodo Y por poco que sea A ver, vamos a ver si con... Con Peach Con Peach Me puedo acercar Lo suficiente Para que este Le pueda dar un acelerón No, no llego al acelerón Pero bueno Le doy lo suficiente Para que Peach ahora Puedo acabar con ella Puedo acabar con ella Perfecto Se finí Solucionado Ay, monedas No me acuerdo cuál era el botón Para que la cámara fuese siempre detrás tuya Ah Que me quedé ahí atascado Se abren por aquí Más monedas ¿Dónde estáis? Moneditas Bueno 252 No sé cuántas he cogido en verdad 25 monedas Prisma Y 510 de tal Más curación del 75% Igual no era tan necesaria No me he acordado de la curación Pero bueno No está mal, no está mal, no está mal Estamos ya en el nivel 5 Uh, solo me deja el centro, eh Solo hay opción del centro No hay nada de... Sí, hay de oferta Pero a mí me interesa lo que tenemos por ahora Vale ¿Qué tenemos aquí? Sobrevive ¿Cuántos turnos no lo pone? Hueco para un segundo Spark Guay Una... Recompensas buenas Y... Lo voy a ir dejando por aquí Chavales, espero que el vídeo os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis! ¡Suscríbete! 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 Gracias.